¿Otra vez? ¿Otra final? Sí, lindo. Aparte es una final que, bueno, logramos llegar a... Se produce por, obviamente, haber ganado el torneo. Y bueno, lindo, contento de poder jugar mañana. ¿Qué hay que hacer bien, Agustín, para que no se escape el partido? No, tenemos que mejorar. Está claro, nos ocupa eso. Estamos trabajando para que el equipo muestre una mejor cara, que ahora levanten rendimiento y podamos ganar mañana, que, bueno, cambia todo por su solo partido. Nos varía lo que venimos haciendo. Bueno, estuvimos laburando otros tres días para enfrentar a este equipo y preparamos el partido. ¿Hay que quitar el dramatismo al partido? ¿Hay que quitar el dramatismo al partido? No sé, el dramatismo. A ver, el dramatismo hay que ver también cómo lo toma cada uno. Sí, sabemos que es muy importante para nosotros porque primero nos da otro título y, además, nos permite jugar en el segundo semestre la sudamericana, que juega la La Libertadores, no lo juega, por lo general. Entonces, es importante para nosotros. ¿A usted recién hablada de la final, de lo que significa este partido frente a San Lorenzo? ¿Es un buen compromiso para levantar de lo futbolístico? No, no. Cada partido, a ver, el que enfrentemos es una oportunidad para nosotros para mejorar, para seguir sumando minutos. Obviamente, la final es distinta porque es un solo partido. Ahí tiene que haber un ganador, pero bueno, también sabemos y nos estamos ocupando que tenemos que dar más y creo que con el correr de los partidos, los minutos, se va a ver un mejor Boca, creo yo. ¿Qué clase de Río va a hacer San Lorenzo, este San Lorenzo de Guedes? Mirá, por lo que vimos con Patronato y en el verano, ha modificado muchísimo la estructura de ellos, pone muchísima gente en ataque. Se basa un poquito en lo que hacía en Palestino, que también lo enfrentamos en Copa. Mucha gente en ataque, líneas altas, los laterales bien altos también. Así que bueno, creo que a nosotros también nos favorece. Enfrentamos a un rival el sábado totalmente distinto, con mucha gente atrás, ahora los cambia. Y bueno, varía todo porque es un partido. Acá tiene que haber un ganador. ¿Habrá más espacios y tienen que ser contundentes en este partido? Ojalá, ojalá. Sí, espacios creo que va a haber. Ellos van a atacar, igual que nosotros. Van a tratar de... Yo soy mucho más, creo yo, más vertical. Nosotros trataremos de tener un poquito más de tenencia de pelota. Pero estamos bien, preparamos bien el partido. Esperemos seguir mejorando. Y yo creo que soy optimista porque creo que con los minutos se va a ver un mejor Boca. ¿No es justo que lo cuestionen con un partido de amistosos y de verano? ¿No es justo que lo cuestionen a Boca? No sé, a ver, no sé si la palabra es cuestionamiento. Sí, obviamente te exigen por donde estamos y lo que representa el club. Venimos de salir campeón, dos campeonatos y de ahí en más, uno siempre tiene que mejorar. Los compromisos que se vienen son mucho más importantes, como este de mañana. Tenemos la copa. Pero está bien, estamos en el club que se exige. Agustín, de decir que en Córdoba en el 2015 le fue bien. ¿Es bueno también jugar acá, arrancar el 2016 acá? Es bueno, nos pasó en Copa Argentina que pudimos recorrer por provincia. La gente que nos recibe siempre muy bien, muchísima gente. Seguro mañana el estadio va a estar colmado. La verdad que sí, estamos contentos de poder viajar a provincia y que nos reciban de la manera que nos reciben. Agustín, más allá de jugar con tres marcadores centrales o con dos, ¿lo importante es mostrar otra cara en los futbolísticos? ¿Es el gran desafío más allá del título que está en juego? No te escucho que me... Más allá del título que está en juego, digo, ¿es mostrar un nivel futbolístico mejor, más allá de que sean tres marcadores centrales o dos, como está en duda? No, hay que mejorar. A ver, todos los equipos nadie mostró. A ver, yo tuve la oportunidad de ver todos los partidos y no creo que haya marcado ningún equipo alguna diferencia, al margen de que hay un resultado ocultado que no se reflejó, creo yo, en el partido. Pero bueno, a veces tener distintas situaciones en partidos marcan para qué lado va, pero creo que a medida que pase el torneo de parte nuestra nos vamos a ir mejorando. Sí, también tenemos la obligación mañana de mejorar, porque el rival, creo yo, nos va a obligar mucho más. Y es un solo partido, ahora. El que gana sale campeón y el que no, pierde todo. Así que estamos preparados, nos ocupamos preparando bien el partido. ¿Me gusta saldar los interrogantes a inicio de temporada, no? ¿Saldar los interrogantes a inicio de temporada? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Me gusta saldar todos los interrogantes que sobrevuelan en lo futbolístico ahora, al inicio de la temporada? Yo creo que se va a dar también. A ver, sería muy bueno, a ver, desde los primeros partidos, jugar de como uno quiere. Pero también en el verano se repartieron los minutos, jugamos todos, 30 y pico de jugadores. Creo que a medida que pasen los partidos y los minutos, va a mejorar Boca. Nos queda esta competencia que está al principio, una final, te da un torneo. Y bueno, creo que es muy lindo poder jugar y volver a participar de una Copa como uno. ¿Entendés la preocupación del hinche Boca por el momento? ¿Es lógica? A ver, yo escucho todo. A ver, uno que camina o está, o se cruza con alguno. Hay gente que está con mucho optimismo, gente contenta, otros preocupados, otros te preguntan. También el exitismo que hay en este país es muy grande. Todos quieren ganar hasta los amistosos. Y está bien, nosotros también. Pero uno, a ver, va más allá. Es una preparación en el verano que apunta a otra cosa. El primer objetivo era este. Veremos a ver cómo sale esto. Hicimos todo y nos ocupamos para que salga bien. Por eso mañana esperemos ver un mejor.